Bueno, yo esta mañana lo decía de corazón y lo sigo diciendo. Para mí es un parcial estar aquí y tengo que exponer realmente los valores y las ideas de lo nuestro. Nosotros, cuando nos pusieron el ejercicio de todo lo que es la integración de la psicosocial, en el fondo lo que más miedo nos da era decir, bueno, nosotros qué hacemos, ¿no? Porque claro, tenemos que participar en las sesiones y no sabemos cómo hacerlo. Y, bueno, mi idea es que en el ámbito de las dos cárceles empezamos desarrollando una específicamente para líderes, precisamente tanto públicos como privados, el equipo de trabajo, que es un equipo de doctores de la Universidad Politécnica de Valencia, nos propuso precisamente trabajar todos los alumnos de cada mes, los primeros alumnos de cada mes, pues trabajar la filosofía para formarnos. Pues al principio pensábamos que era un rollo, no se siente que lo gestionamos por la filosofía, pero bueno, en el fondo pensábamos, bueno, estoy todo el día de trabajar, y finalmente tengo una extensión en el avance a estudiar filosofía. Claro, bueno, al final nos hemos dado cuenta realmente que estas clases nos han dado el fundamento real para poder salir luego fuera de la calle y decir que desde la filosofía se puede aplicar herramientas de liderazgo, herramientas de gestión, herramientas que realmente lleguen a dar seguridad y confianza para que esto funcione o para que esto cambie. Entonces, a partir de ahí lo que hicimos fue desarrollar la carta séptima de Platón, ¿no? Y bueno, tiene tantas cosas la carta séptima para aplicar en la actualidad que lo que he intentado es contextualizarlo hoy en día y hacerlo de una forma muy práctica. Como había dicho María Luisa, es cierto, nosotros venimos, creo que el menos nuestro vicepresidente en el área de cultura que viene desde la área de cultura, el resto venimos pues de derecho, de sistema de información, o sea, no somos filósofos. La gracia que tiene esto es decir, como personas que no son filósofos pueden llegar a esta determinación de trabajar desde la filosofía para esto. Entonces, apuntarles y decirles que aquí desde luego y acá se desarrolla mucha formación en este sentido y que merece la pena, por lo tanto desde el punto de vista personal. O sea, yo para hacer esta presentación pues me ha costado tiempo porque llegan a ver cómo puedo yo bajar a Platón a la tierra, ¿no? Y cómo lo puedo explicar, porque era complicado. Entonces digo, bueno, lo que voy a decir es que voy a bajar poquito a poco a Platón, ponerles ejemplo de lo que yo pasé hoy en día, y luego otra vez me he tomado que la semana pasada no me atreví en Alicante, que es el un poco más, llamándole, no sé, esotérico o mágico, por ejemplo, he visto que la gente se atreve y digo, bueno, pues, pero esto es interesante, ¿no? O sea, si plato lo digo, entonces yo creo que puedo decirlo de la filosofía. Y eso combina con lo que hacemos a nivel de producción de patrimonio y material, pues desde luego, pues va a la venería. Bueno, en cualquier caso, nada, voy a pasar a hacer la presentación, perdónenme porque no soy filósofo y no llevo a la altura de los franceses esta mañana, ni pretendo, ni lo sé nunca, o sea, que vayan por delante, pero bueno, espero que le guste. Bueno, la época de la carta de Platón es una época donde la democracia cae en manos de lo que se llaman los 30 tiranos. O sea, si pueden imaginar ustedes, no, la democracia por los tiranos antiguamente. Porque hoy en día, cuando aún no, pues, quizás, el tirano se puede proteger más, quizás. Pero, últimamente, era más complicado. Y para tener una persona con esa sensibilidad que ustedes han recibido la información esta mañana, han escuchado, pues, imagínense lo que pensaban, ¿no? Entonces, él tenía un deseo que una persona que fuera capaz de gobernar tuviese un filósofo. Y claro, es un planteamiento complicado decir, a ver cómo, ¿qué va antes, no? ¿Ser un...? Estudiar Físimas Políticas o estudiar Filosofía? ¿Qué piensen ustedes qué va antes? ¿Qué haríamos primero? Filosofía. ¿Sí? ¿Y con eso qué ganamos de dinero a un lugar a caer? En el fondo sería combinado. En el fondo sería un trabajo desde pequeños. Esta mañana hablábamos precisamente, ¿no? De profesor y filosofía, que está muy bien, que era una mujer, una excelente y todo fenomenal. Pero también sería bonito que vengan jóvenes y niños, ¿no? Para que empiezan a sentir y a saber un poco lo que es la filosofía. Porque en realidad es la base. O sea, por mucho que nosotros queramos aprender, lógicamente lo llevas desde el nacimiento o el infierno. No puedes cambiar tu ética personal porque estudias cinco años, no puedes cambiar eso, eso lo tienes que llevar dentro. Pero claro, para eso hay que formar. Entonces él pensaba que solamente los filósofos podían tener la capacidad de extinguir la justicia y hacer una diferencia clara entre los públicos y los privados. Que por cierto está muy de moda hoy en día. Actualmente, si se dan cuenta ustedes, el ejemplo máximo que queremos hoy en día es las personas que están en cargos de relevancia, en cargos públicos. Y no es que sea precisamente muy adecuada. Claro, eso es un día directamente en el trabajo que se desarrolla desde el ámbito privado. Y ponerle a las personas que están por debajo. En definitiva, al final, realmente, tratando lo que decía de aquí, es decir, si el gobernante que está ahí, tiene la suficiente ética, tiene los valores suficientemente asentados, tiene un comportamiento basado en base filosófica, seguramente dará ejemplo para que el resto lo puedan seguir realizando. Y nada más, no hay que hacer nada más. No hay que cambiar el mundo. Sencillamente hay que dejarlo. Y el ejemplo básico que Platón hacía desde el punto de vista que pensaba que esa básica filosófica tenía que ser penal a la persona que estudiaba la norma. Le propone tres argumentos para desarrollar su tesis. La disfuncionalidad de los gobiernos, las tiranías que aportaban a la época, y luego un estado ideal con leyes inmoral. Claro, cuando hablamos de un estado ideal, y esta mañana yo mismo recabajotando cuando el profesor Pascual, yo le he hecho una pregunta, y la verdad que tenía un desconocimiento, y pienso que muchas personas seguramente podrán tener esa inmediata. Pero hablamos de un ideal, yo hablamos de ideas, y José Manuel me ha apuntado muy bien, dice que las ideas son arquetipos. Pero ese matiz, eso es importante. Nosotros podemos ser idealistas, pero en base somos arquetipos, y desde luego cada uno de nosotros sabemos perfectamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso opera. No tenemos que irnos adelante a base de filosofía, pero en realidad el ideal lo sabemos todos, lo sabemos cuando encontramos la línea, lo sabemos cuando estamos hablando bien o no estamos hablando bien. Al final, el ideal es eso. Y evidentemente todo eso bajo un punto de vista legal, porque el respeto se basa en la legalidad, y por desgracia no todos tenemos la base de responsabilidad suficiente como para poder operar en una comunidad de una forma responsable. Entonces trabajaba en tres ideas fundamentales. La importancia de lo que significa el conocimiento, no lo voy a decir nada. El conocimiento es el básico para muchas cosas, además de para trabajar, sobre todo para comunicarse. La unión del saber con la política, pero el saber desde el punto de vista de la sabiduría, no del conocimiento. El conocimiento sería la base y el saber sería quizás el componente con la filosofía o el componente con otro tipo de formación adicional que avanzaremos más adelante. Y luego la justicia como sustento de la vida individual y colectiva. Yo no sé si ustedes han observado hoy en día cómo está la sociedad, pero vemos que el poder político lo que ha hecho ha sido inmiscuirse en los diferentes poderes, tanto del poder ejecutivo, legislativo y judicial, sin esa base de conocimiento y sin esa base filosófica. Porque quiere decir que el impacto es tan grande de la clase política actual, y no estoy evaluando la clase política, pero el impacto es tan grande, es de esa clase política que no está formada lo suficientemente, me entendía a nivel humano, que dirigía directamente a la seguridad. Hablábamos antes de por qué pasan cosas malas. Pues bueno, seguramente por falta de responsabilidad, o por falta de formación, pero sobre todo por falta de responsabilidad, o por falta de responsabilidad. Porque si alguien sabe, claro, me encantan nada. Y básicamente eso es el problema que tenemos actualmente. Claro, Platón eso lo veía ya mucho antes. Por una sencilla razón, porque Platón, y en aquella época, había mucho más tiempo para pensar. Había mucho más tiempo para recapacitar. ¿Cuántos de ustedes tienen tiempo para pensar en ustedes? a lo largo del mío. ¿Tienen mucho? Un poquito de trabajo. Fíjese, nosotros le decimos una hora al mes, somos capaces de extraer esto. Imagínese estas personas que están continuamente pensando y razonando. Lo cual quiere decir que es importante, y que eso hoy en día se ha perdido. Eso permite precisamente que la clase política, la clase aventajada, a nivel de poder, pueda aprovecharse del ciudadano, pueda aprovecharse de todo lo que es la sociedad civil, porque sencillamente no les da tiempo a pensar. Y si lo tienen, entonces le ponen la televisión. Y si no, los centros comerciales. Entonces no tienen tiempo de pensar, y lógicamente no hay tiempo para responder. Y se producen manifestaciones que pueden ser líquidas, por supuesto, pero no tienen una base. ¿Por qué? Porque no había tiempo para pensar. Ha sido conducido por líderes que los intereses pueden ser buenos o no buenos. Esa es la base actual. Claro, lo veían desde entonces. Y no hemos cambiado tanto en el fondo. Si se dan ustedes cuenta, al final lo que ha cambiado sencillamente es el entorno. ¿El resto sería exactamente igual? No, no, no. Ahora hemos pedido una parte que es la espiritualidad. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo dedican ustedes a la espiritualidad? A la verdadera, ¿no? A la verdadera. A la verdadera. O la pregunta sería, ¿realmente saben ustedes lo que es la espiritualidad? ¿Saben cómo trabajaban antiguamente el respeto que tenían? Los antiguos, por ejemplo, la naturaleza que se aceptaba hoy en día. Lo importante que es respetar la naturaleza. Y pedirle, como le pedían antiguamente. O el respeto a los familiares que no están. O el respeto a los ancestros. Bueno, todo ese tipo de cosas que les estoy diciendo aquí, pero a lo mejor se piensa que estamos un poco más para allá que para acá. Eso es lo que realmente trabajaban ellos. Lo trabajaban realmente. Y eso complementaba la vida. Era un ser equilibrado. Los filósofos que antes, o ese tipo de personas que buscaba Platón, eran una persona equilibrada en todos los sentidos de la vida. Físico, biológico, sentimental, emocional, conocimiento, espiritual. Eso es ser un filósofo, en realidad. Bueno, a partir de ahí, el sentido de su obra es del básico. Él se basa en la experiencia de su juventud. Y cómo se desencadena un proceso personal donde, al final, tiende a tener ese desencanto político. Y es como todos. Supongo que todos ustedes han tenido sus ideas de mejor. De cambiar el mundo. De llegar a los que estén malos necesitados. Todos hemos tenido eso. Bueno, pues a Platón le pasó exactamente lo mismo. Él era diferente a nosotros. Él solo considere que la auténtica filosofía sea capaz realmente de armonizar, ¿no? Tanto ni él siempre como político a la sociedad. Dice que la verdadera naturaleza de la justicia solo se revela al que ha armonizado su alma con ella. Claro, si entramos en el alma ya, y hablamos de lo que hemos hablado esta mañana, bueno, al final, resulta que tenemos que tener muchísimo más conocimiento de lo que parece. Porque hoy el Profesor Redduo ha entrado a hablar de la cuántica, ¿no? De la física cuántica. de la física que nos he echado. Pero eso ya es... De puta o de puta. ¿Es verdad? No, en serio. Parece una tontería, pero es verdad. ¿A qué preocupas con estas cosas? Porque en el fondo todo eso ayuda a la persona. Entonces no es tan... Posiblemente sea más importante trabajar en ciertos momentos de la vida, sea parte personal, espiritual, holística, o como lo quieran llamar. Porque precisamente eso nos va a ayudar realmente a llevar una línea menos curvada. Pues claro, si todo eso está cronomizado a nivel holístico, la justicia aparece. Porque empiezas a entender la vida del cuerpo, ¿no? Y luego, en realidad, cuando eso sucede, es una auténtica explosión de luz que solamente está a la cárcel unos pocos de aquellos que se desprenden de la materia realmente y trascienden como personas. Un buen ejemplo que él decía, ¿no? Es decir, ¿cómo nosotros trabajamos en el tema de la vida? Si un hombre sensato piensa que algo se está haciendo mal, o sea, si ustedes piensan que alguien está haciendo mal en su entorno, ¿ustedes lo dirían? ¿Alguno de ustedes se chivaría? Sí, sí, sí. ¿Sí? No. ¿Seguro? Si su jefe está robando, por ejemplo, ¿se debería al Estado, por ejemplo, le denunciaría a la Seguridad Social que robó? No. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, lo primero tiene que hablar con la infancia. La palabra de poder jugar una situación, una persona, y querer ser sensato, y no hablar con la infancia. Después, evidentemente, no conoce el peligro del norte, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Después, no se debe emplear la violencia contra su patria. Y eso es fundamental. ¿Cuánto se ha perdido, por ejemplo, en España, en una guerra que sigue coleando ahí un día? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Que sigue coleando, mamá, muchos años. ¿Por qué? Porque se crean unas picatrices que son difíciles de sanar. Luego, se debe mantener tranquilo y rezar a los dioses por su propio bien y el del país. Bueno, eso ya, eso es de nota, ¿eh? Porque si ya a nosotros nos cuesta a nosotros rezar, imagínense rezar para el país. ¿Ustedes han rezado una vez para que España vaya bien? No. No sé. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Verdad? No me acuerdo. No, pero es difícil. ¿Por qué? Porque no hay un sentimiento de comunidad, hay un sentimiento de propiedades. Pero todos esos matices son una situación que una comunidad se asienta. Ante eso, y trasladamos un planteamiento hoy en día, es decir, ¿qué hay que hacer para que lo público no detere a lo privado? ¿Qué piensan ustedes qué? Yo acabo de entender la pregunta. Lo público es... Si tú tienes un ejemplo del gobernante, como he dicho anteriormente, que no está haciendo lo que tiene que hacer correctamente y continuamente tiene noticias que están plasmando una realidad que precisamente no tiene nada que ver contigo. ¿Vale? ¿Vale? ¿O cómo hay que vivir para que la saciedad no corrompa al individuo? ¿Cómo piensan que hay que vivir? ¿Cómo vivirían para que no se corrompa a ustedes? Éticamente, desde el principio, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Algo más? Bueno, eso es una opción. Eso es una opción. Eso es eliminar ruido, ¿no? A mí me parece que estar informado es importante, ¿eh? O sea, tienes un error, pero... Tienes un error a veces cuando hay mucho ese ruido, pero estar informado, si no puedes preguntar, es decir, saber qué está pasando a nuestro alrededor. El problema quizás es saber dónde hay que informarse. Quizás, quizás, si hay que diferenciar agentes de contenido que realmente sean buenos. En todos los sentidos. A nivel de periodismo y humanidad. En todos los sentidos. Igual que en las escuelas de formación. Bueno, en realidad, hay algo más que todo eso. Esto tiene profundidad un poco más. Dice, ¿qué enfermedad arrastra a la vida histórica, la sociedad, para que siempre exista en ella el dolor, la miseria y la vivienda? Pero el alicante no me lo contesto. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la enfermedad realmente que se arrastra? ¿Qué pasa? ¿En egoísmo? ¿En egoísmo? ¿En egoísmo? El deseo. ¿En egoísmo? El deseo. ¿El deseo? ¿Qué es? La insatisfacción. ¿De cuántas cosas se sienten insatisfechos ustedes? la pregunta al contrario ¿cuánto genera ¿cuánto genera la sociedad de necesidades que usted no puede llegar? ¿cuántas cosas genera el y que usted no puede llegar? y les hace sentirse de insatisfecho ¿o qué tiene su vecino que usted no tiene que decir que le hace sentirse de insatisfecho es difícil que pase eso pero eso trae precisamente egoísmo en línea pero en realidad es eso es la insatisfecho pero si nos vemos al principio de la conversación y entendemos que ese tiempo que le dedicamos a la tele que nos consume a nosotros mismos para consumir lo dedicáramos a otras tareas como la espiritual pues iríamos mitigando seguramente no eliminando porque somos seres humanos y somos de la tierra y evidentemente lo vamos a afectar pero seguramente sí que iríamos de alguna forma eliminando tiempos de silbos ¿no? que también y hubo una cuestión más profunda ¿cómo hay que vivir? ¿y dónde hay que vivir? pero claro la idea no es entregarse al monte claro tampoco vas a hacer nada ahí tienes que mantener como el de la tierra explotarlo ¿cómo hay que vivir? ¿cómo dicen ustedes que hay que vivir? ¿dónde hay que vivir? bueno en comunidad nada más ¿y cómo? como personas sencillamente la respuesta la respuesta a la primera interrogante es una teoría de la justicia en la que el hombre puede en la moneda de la poli proyectar su individualidad es decir nosotros tenemos que vivir en comunidad sino nosotros pero tenemos que vivir en comunidad y la del segundo me parece que no esa es la de la segunda interrogante la del primer interrogante hay que vivir como nosotros en el marco de la convivencia de la ciudad tenemos que vivir con nosotros y con nosotros es similar a eso es un tema que que nosotros le damos el nombre de alteridad y la alteridad es el respetar la que tenga un frente reconocerlo saber cómo piensa y a partir de ahí no enterrarme estar al lado suyo y es así de sencillo si nosotros sabemos cómo era la otra persona y la entendemos y nos ponemos en su situación lógicamente será más fácil respetarla y será más fácil no tener ningún problema con ella bueno miren ustedes esta matriz ¿se ve bien? si vale nosotros hemos cogido todo esto y como vamos a ver que vamos a hacer una teoría la teoría de cómo es el ser humano la teoría de cómo debería ser o cómo podría ser el ser humano nosotros tenemos aquí a la derecha lo que son las necesidades intrínsecas las intrínsecas son las que tenemos ahí interior que necesitamos ahí sacar al exterior y tenemos una necesidad de orden superior y una necesidad de orden inferior vamos a cerrar la hoja la de orden inferior a nivel interno es el aprendizaje necesitamos aprender eso que nos hace de cara al exterior nos hace acceder a tener logros ¿no? ser competentes eso es el aprendizaje a nivel de orden superior es otra cosa ya es la satisfacción es decir nosotros nos satisface que nos reconozcan que tengamos competencias y eso nos permite autorealizarnos nos permite un crecimiento y cierta autonomía desde el punto de vista de necesidades intrínsecas a nivel extrínseco todo eso nos lleva el aprendizaje nos lleva a una recompensa porque claro si nos entiendo bien a nivel fisiológico estamos bien ¿no? ¿cierto? si hacemos un curso la gente no lo reconoce encima podemos hacer una charla pues imagínate estás otro que estás bien a nivel de seguridad te permite tener mucha más seguridad porque de alguna forma piensas que tienes una base atrás que es que has aprendido que lo tienes acreditado luego te das sentimiento de poder porque sí porque eres algo más de lo que eras y seguramente como somos así nosotros de poderosos ¿no? en nuestro micro mundos pero nos sentimos quizás más poderosos que tenemos al lado y luego nos da evidentemente un sentimiento de existencia no nos vemos como perdidos en la vida social somos algo que hemos aprendido y tenemos un título que lo dice ¿vale? todo eso trae un reconocimiento ¿y qué buscamos? necesitamos ese reconocimiento por un lado a nivel social a nivel de estima a nivel de afiliación a nivel de afiliación a nivel de afiliación y bueno eso está relacionado a los dos estas son las necesidades básicas que tiene el ser humano las necesidades básicas que están estudiadas y reflejadas por todos estos autores que les digo nosotros hemos evolucionado un poco más bueno vamos a ver ¿cómo podemos coger las enseñanzas de Platón? ¿cómo podemos coger lo que estamos trabajando y lo programamos en una matriz diferente? ¿dónde? nosotros decimos tenemos partimos de la base de un bien moral de un bien agradable y de un bien útil el bien útil vamos a ir abajo hacia arriba a nivel intrínseco es por supuesto la aprendizaje seguimos en el mismo sentido como competencia y conocimiento ¿vale? pero eso sirve para adquirir bienes que vives en el interior no para que nos reconozcan es para que nosotros ok hagamos un bien interior eso nos permite tener por un lado con una motivación transitiva servicio porque podemos ofrecer servicio podemos ofrecer ayuda y colaboración y dar bienes sutiles a otras personas es decir lo que yo aprendo me sirve para ayudar a la otra ¿vale? y la estrategia en el que he aprendido tenemos una recompensa que nos permite una subsistencia y protección y que permite recubrir bienes sutiles es decir lo que yo aprendo le dedico una parte a que tengo al lado y le dedico una parte evidentemente a ganar dinero para poder mantener esa sería la base nosotros ahí les digo estamos trabajando en lo que es un proyecto que se llama el banco del tiempo ¿saben ustedes lo que es el banco del tiempo? ¿se han escuchado? bueno si yo les digo que podemos hacer un modelo económico de banco del tiempo ¿qué pensaría? ¿qué puedo hacer? bueno el banco del tiempo en realidad para la gente que no lo sepa el banco del tiempo lo que permite es gestionar tiempo de las personas en una comunidad pequeñita ¿eh? nos estamos hablando de una comunidad una comunidad puede ser pues una finca un barrio muy pequeño donde existen más personas que tendrán tiempo a gestionar esas horas que es tiempo son sus horas eso todo está en un sitio que se apunta después en el caso no es porque tienen servicio pues desde dar clases a los niños arreglar la lavadora en fundalería en capillaría al final todo vale lo mismo porque al final en el fondo las horas de cada uno valen lo mismo depende de la persona de lo que ya estoy hablando el banco del tiempo funciona así ¿qué quiere decir? que el medio del aprendizaje y todo lo que hemos aprendido en una parte que se va a un servicio y colaboración pero claro está la otra parte que sí que es dinero porque el tiempo que ustedes dedican a dar clases por ejemplo a una persona le repasa pues seguramente a esa persona le pueden dar clases por el inglés ¿saben cuánto se ahorra? ¿cuánto se puede ahorrar al mes con eso? no sé si hemos hecho un cálculo lo estamos cerrando ya para sacar un estudio que el 40% que si las comunidades trabajasen de esa forma se ahorrarían un 40% de gastos de gastos de dinero porque en realidad compartimos horas esa es la parte básica la de bienvenida vamos a salir agradables la motivación intrínseca nos da todo esto nos produce evidentemente nos satisfacción ¿no? porque hacemos un bien moral por un lado y por otro y encima requerimos dinero eso nos permite como haces autoralizamos y tenemos autonomía y eso lo que hace es permitirnos también adquirir bienes agradables en el interior mientras desarrollamos la acción es decir además de todo eso nosotros nos sentimos muy bien por dentro ¿no es así? es decir que ustedes cuando ayudan a alguien se sienten bien ¿eso se puede cuantificar en algo? ¿en qué? en satisfacción lo que nos faltaba antes en satisfacción porque de repente nos encontramos que podemos obtener satisfacción eso que permite al estar satisfecho permite evidentemente ser aceptivos ser amables y ser cordiales es decir damos bienes agradables a otras personas eso por un lado y extínsecamente ¿qué nos permite? evidentemente si somos así y vamos acatando un nivel de 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 bondad supremo pues lógicamente la gente lo reconoce y lógicamente tenemos inflexión y participación esta persona reciente además bienes agradables del exterior eso sería bien agradable y ahora vamos al bien moral el bien moral todo eso lo que crea o sea en este punto es como si la persona es virtuosa ¿no? ¿no lo han escuchado ustedes? pues sería el punto de la virtud es virtuosa porque porque perfecciona continuamente porque lógicamente se va retroalimentando y tiene al excelente ¿no? la profesora de la excelencia empresaria pero la excelencia personal sería esta ¿vale? eso que hace permite adquirir bienes morales en el interior ¿se dan cuenta? ya estamos el bien agradable y el bien moral ya casi se está igual a nivel transitivo lo que hace es lo que permite es amar pero no amar como querer a una persona sino amor amor verdadero ¿sería uno de los arquetipos el amor? ¿sí? ¿no? pues a ver estamos aprendiendo pues ya bueno pues el amor verdadero es amor que no tiene nada más que ofrecer sin esperar nada y no es un amor personal es un amor de razones que permite benevolencia y de querer y seguimos dando bienes morales a otra persona y al final todo eso se conjuga y lo que nos da es el aspecto ¿por qué? porque somos unas personas íntegras contentamos serlo desde la legitimidad y la justicia y recibimos todo eso nos da y nos permite recibir bienes morales del aspecto ese es el modelo que nosotros hemos evolucionado trabajando desde la base personal a lo que estamos haciendo esto que ha costado bastante saber pero bueno es una buena base para que entendemos realmente qué significa o qué puede significar para las dos que es ser una persona filósofa a nivel interior bueno en tal que ya un poco más a trabajar ahora sabéis que se hablan de políticos de autocratas o de filósof al final Platón lo repite una y media es decir en algún momento gestionan los filósofos que saben los males y los males del genero eso eso lo vi cuando llegó a Siracusa y claro veía que el estilo de vida que llevaban los políticos pues bueno habla de banquete del buco bueno creo que se distancien mucho de la actualidad bueno era imposible que viviendo de ese modo pudiera haber hombres sensatos imprudentes en el poder eso lo comenta y cualquiera que sea la ley es una ciudad que nunca podrá mantenerse tranquila si es gobernada por estos hombres es sencillo bueno no hay que saber mucho y ese es el reloj la solución de Platón dice él busca una salida hacia la debilidad de la democracia entonces él dice bueno hay que salvar la unidad del lobo en la polis hay que impedir el desgarramiento del egoísmo se tiene que cortar la mentindad en la sociedad de su tiempo y eso constituye el objetivo de la hazaña platónica claro es que estamos hablando de la unidad de la ciudad de eliminar el egoísmo de eliminar la mentindad claro son grandes grandes retos para una sola persona un dato importante que Platón lo ha apuntado y creo que es muy interesante es el tema que dice que no hay que someter jamás es decir cuando un pueblo invade a otro pueblo lo que tiene que hacer es integrarse en ese pueblo asumir sus estructuras y a partir de ahí empezar a gobernar el pueblo porque evidentemente la gente si estamos hablando de que las personas están formadas desde el principio lógicamente si alguien llega y nos invade y nos cambia las leyes no vamos a saber que está entonces dice es inútil pretender terminar una guerra cuando los vencedores son las piezas de engañarse además de la victoria de la guerra es necesario que los vencedores se sometan a la ley tanto más que los vencidos solo es todo que la tierra te hará liberada de malas eso sería un poco para arreglar las cuestiones ya de guerra pero bueno aquí Platón la verdad es que fijaros que es una carta muy pequeñita esta veía un plato de grandísimos para nosotros es un descubrimiento de que con este hombre era increíble como puede tener sus ideales tan grandes vale él en realidad critica a la democracia porque es un aunque la quiere imponente pero es un hecho teórico en realidad porque debe existir un equilíbrio total entre la política y el Estado hay que pretender trabajar en libertad y implementa un ingeniería que tiene cinco etapas por un lado el nombre el nombre es un pensamiento lingüístico es algo que se le cuelga el nombre la realidad tiene que ser nombrada es decir cualquier cosa tiene que ser nombrada una idea tiene que ser nombrada hay que definirla no solamente hay que nombrar sino definirla cotarla en la realidad y definirla hay que crear una imagen de esa idea tenemos que verla aunque sea espacialmente que tiene el conocimiento de los tres elementos esa idea tiene que ser visualizado tiene que tener algo por lo que luchar por ella y luego tiene que ser cognitivo y real tiene que ser táctico desde el punto de vista de la libertad la atmósfera de la libertad está vacía de educación y de un justo sistema de valores esto lo decía y permite el egoísmo y la ignorancia la ignorancia porque cierra el único puente de deslace con el mundo que es la inteligencia y el egoísmo porque fomenta el deseo frente a la universidad de la universidad y la universidad de la razón plantea que el estado está mal gobernando y que hay que trabajar la justicia contra la arbitrariedad la cultura contra la brutalidad la verdad discutida contra la verdad impuesta la educación contra la espontaneidad del egoísmo y el idealismo contra el inmediato proclonatismo de la humanidad si se dan cuenta no se varía mucho de lo que está sucediendo hoy en día la justicia hoy en día se es muy arbitraria hay mucha brutalidad la cultura está denostada y cada día más la verdad no vamos a hablar de quien está encargado de la información supongo que si has trabajado en periódico sabrás cuantas cosas se ponen en la nevera que no pueden salir y cuantas cosas sí que pueden salir pero bueno eso sí luego la educación para eliminar el egoísmo en principio lo que es el idealismo contra el farmacismo es decir la toma de decisiones rápidas sin llegar a pensar mucho más allá de ahí nosotros hemos sacado unos aforismos es decir para ser libre hay que regirse por las leyes una legislación que guarda la libertad no es una ley la cooperación armada ¿cuántas decisiones tomamos en el día que sin querer siempre sucede que derivan hacia algo malo sin querer y no tiene que que lo hagamos a conciencia de alguna forma tenemos que pensar y ser menos cooperativos al malo la confianza no se puede administrar si no tenemos gente de confianza alrededor evidentemente por mucho que nosotros seamos muy confiables y la gente que tenemos alrededor no lo es pues difícilmente podemos ser peribles no se salvan mal es hasta que no exista un ejercicio por parte de los filósofos o personas que alcance la filosofía es una de las cosas que por los como estos son importantes que lo fomente es decir ¿de qué sirve que existan filósofos si no llega la filosofía a la gente? o sea ¿cómo tenemos que contratar intérpretes que cojan esas ideas filosóficas y se lo lleven a la calle y que lo puedan exponer la tele bueno yo creo que la filosofía es algo más que la tele porque al final es mucho más de contado pero bueno sí es decir ¿cómo trasladamos eso? sin que se banalice sin que se comercialice porque al final la tele al final vende mira no sé si veis la señora esta Angel Men ¿no? Angel Men es la que sale y yo no dudo de verdad que ella tenga esos dos pero al final por mucho que sea así y sea una persona limpia si se mete en un circuito como la televisión acaba siendo de alguna forma crucificada la prensa esto va a salir igual es decir la tele no es que sea pudiera ser que sea el medio más rápido pero también el medio más rápido para quemarnos actualmente estamos en una realidad que nos obliga a cambiar muy rápidamente y también son totales o sea si se dan cuenta desde que empezamos la crisis han dado varias fechas desde el año 2012 luego 2013 ahora estamos ya en el último informe se dice que Europa es un informe real en la Unión Europea no saldrá de todo esto hasta 2030 no quiere decir que siga la crisis como ahora que hasta 2030 no va a salir pero se implica un cambio muy rápido porque tengan en cuenta que nos hemos acostumbrado a ser muy rápidos en todo muy consumistas necesitamos una solución ya ahora ya no es así pero eso ha implicado que casi dos generaciones que han estado así y que han vivido una época así tienen que aclimatarse a ser lo nuevo con lo chiquito entonces estamos en una realidad muy compleja muy compleja donde realmente necesitamos formación necesitamos cambiar nuestro chip entonces no podemos detener este cambio y tampoco tenemos que ignorarnos decir no no podemos esconder tenemos que buscar soluciones entonces ¿cómo confrontamos este desafío? como se echa siempre aventurándose yendo a la aventura es decir hay que arriesgarse o sea hay que tener focos de información adecuados y formarse y eso es importante nosotros ante eso dijimos bueno ¿cómo podemos cambiar? o ¿cómo podemos realmente incidir en los líderes para trabajar con ellos y sensibilizarlos? pues hicimos un estudio importante pues cerca de un medio o dos años y ver qué tipo de contenidos pueden ser adecuados para los líderes públicos y privados y cómo venderlos por eso si yo les digo que el título se llama Cátedra para la gestión de la confianza desde la teoría de los valores pues ahí nos va vamos no sé ¿de aquí cuántos vinimos? a Cátedra de Salve pero si yo digo Cátedra Internacional de Malashman y Coaching bueno y no puedo y si les digo ya que tengo en un modo personal design concept mapping y todo eso bueno ya ¿entienden? así que además los tenemos que convertir en mendedores bueno definitiva la verdad que lo que hicimos fue trabajar desde el punto de vista de la mente desde la actividad a la confianza y congresión filosófica y nos dimos cuenta que eso solamente estaba requerido por productores de filosofía y estaba bien pero decimos bueno ¿cómo nosotros llegamos a los líderes? pero estamos hablando de una cátedra universitaria entonces dijimos bueno vamos a ver cómo articulamos a nivel interno este trabajo entonces saben que saben ustedes que están los cursos de ciencialización bueno los posgrados todo eso decimos bueno ¿ustedes saben cuántos políticos o cuántos líderes públicos o privados hay sin titulación? ¿se hacen una idea? ¿se hacen una idea? ¿cuántos hay? pues así un 70-30 nuestro idioma y eso es real claro tenemos un problema si estamos creando una cátedra universitaria tiene que ser una simulación por tiempo durado para acceder allí no llegamos a ellos entonces decidimos bajar un poco y decir bueno vamos a hacer una pirámide de tres los conductores arriba ellos que filósofes lo que quieran porque vamos ahí no vamos a hacer nada en la parte de abajo sí que vamos a ir a los titulados y vamos a ir con herramientas mucho más mucho más potentes hablamos de inteligencia competitiva hablamos de de un coach de un coaching es un coach especializado muy muy alta la gestión hablamos de la confianza bueno y luego nos vamos a la base que efectivamente es la más grande y ahí lo que hicimos fue particularizar unos contenidos que le llamamos unos de ustedes lo que han ido a hablar del PNL bueno nosotros le llamamos el coaching y el coach que lo metemos en personal y eso le aplicamos todo lo que os he dicho antes de la teoría filosófica y además conceptos y herramientas actuales eso es uno de los votos el otro sería la inteligencia competitiva ¿sabes lo que es inteligencia competitiva? la inteligencia competitiva lo que hace es buscar en todos los sistemas de información que existen actualmente que sirven para cualquier persona que gestione y los pueda recoger analizar y evidentemente trabajar ¿cómo se hace eso? pues estamos hablando de internet de facebook de revistas periódicos todo eso todo eso hay que gestionarlo hay muchísima información bueno eso es uno de los votos gestión para la confianza es una base filosófica que se está dando y evidentemente es uno de los módulos que se hace luego la comunicación evidentemente pero no la comunicación a la prensa la comunicación al ciudadano o sea ¿cómo le convences todo al ciudadano de que eres una persona confiable? y luego lo que son herramientas de concept mapping que lo que hacen es mapeo de situaciones y de conceptos en base a unas variables y con eso pueden tomar determinaciones esos serían los módulos con los que trabajamos ¿la motivación? pues evidentemente que el convencimiento del papel clave que tienen las instituciones en la recuperación de la confianza y la salud crítica de las organizaciones somos un grupo de personas que venimos del mundo de la gestión pero creemos que hay que cambiar el concepto de ética y valores en los que gestión hoy en día hay una evidente necesidad social por recuperar la confianza en los líderes públicos que gobiernan unas organizaciones éticamente enfermas no le voy a decir nada que no sepa la misión contribuir al realme ético de la dirección y gobierno de las organizaciones mediante programas de formación y capacitación de directivos y líderes ojo que lo que les estoy diciendo no es solamente las herramientas que les he dicho que seguramente se les ha quedado muy 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 grabadas partimos de la base anterior de la base personal ¿por qué? porque tenemos que generar confianza dentro y fuera de las organizaciones es decir de nada me sirve que yo tenga una organización que hagan las mejores obras del mundo si luego cuando voy a la calle me muestro tal como era la primera matriz la de 6 no la de 9 porque al final seré una persona más de todas y por supuesto que puedes tener confianza pero no tendrás ese valor diferencial reconociendo la teoría y el compromiso con el bien común la visión en realidad es un instrumento de difusión internacional de ideas herramientas y buenas prácticas ¿por qué? porque en realidad tenemos que dar ejemplo acerca de que una buena gestión no es la eficacia la eficiencia es la ética la eficiencia y la eficacia pero sobre todo la ética los valores están guiados por valores humanos universales nuestros valores son los valores que podemos aprender y que continuamente seguimos aprendiendo ¿por qué? porque son el fundamento de un nuevo modelo de entender la gestión porque hay que gobernar y seguir gobernando las organizaciones públicas y privadas ¿cómo lo hacemos? tomando buenas decisiones ¿cómo? a la persona ¿para qué? para motivar al trabajador y para que la organización se motive a partir de ahí creamos una cultura organizativa de calidad ética y después lo único que hacemos es reconocer y tener la educación ¿dónde? en el entorno eso es construir la confianza nada más en una base evidentemente y lo suyo ¿cuáles son los niveles de la cátedra? como os he dicho antes fundamentos éticos y antropológicos de la educación de organizaciones las sabemos de gestión pero antropológicamente implementamos contenidos que os habíamos dicho anteriormente ¿por qué? porque es la lógica de la confianza como os he dicho anteriormente a partir de allí trabajamos en nivel personal para que la persona que está formándose tenga confianza y conocimiento propio a nivel organizativo a nivel organizativo porque evidentemente tenemos que generar confianza y tenemos que comunicar y a nivel institucional porque tenemos que generar confianza y sobre todo ofrecer al público a los usuarios una estrategia una estrategia ¿de qué es lo que vamos a hacer? porque somos los que nos han tratado como conclusiones proponemos un diálogo entre las teorías psicológicas de la motivación más importante y la clasificación filosófica de los bienes humanos en el ámbito de las teorías morales lo que os he dicho antes la matriz es la de 9 en segundo lugar mostrar la trasonomía de las motivaciones humanas ofreciendo un mapa de motivaciones más rico y en consonancia con abundantes estudios empíricos es decir todo esto que les estoy diciendo no nos lo hemos inventado existe una base filosófica para que se hagan ustedes llevamos tres años trabajando la gestión de la confianza con tesis doctorales y con artículos y publicaciones esto no viene de ahora de hecho el nuevo concepto que estamos implementando es el concepto de dignidad eso sí buscan en internet en BIMITI ¿verdad? ok sobre eso publica y en tercer lugar este nuevo modelo supera el enfoque amoral intentado expresivamente en el propio interés de los modelos existentes abordamos una conversa más completa y humana de las motivaciones que la toma de impusión muchas gracias gracias ¿hay una pregunta? ¿se da miedo? no puedo tener ¿se da miedo? entonces va a quedar ¿se da miedo? gracias 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 Ana que le haré has te que le pregunto de lo que he dicho porque a veces estas dos ideas son un poco abstractos y entonces cuesta concretarlas ¿no? ¿puedes explicar sobre tu idea exactamente como lo ha habido a tu la dignidad la dignidad de la persona bueno, la dignidad de la persona en la que tú estás diciendo tú eres digno al final cuando realmente interiormente cuando tú estás en la vida interior vamos a entender, la formación tuya te permite trabajar tanto a nivel personal como a nivel laboral cuando te asciendes te reconoces a ti mismo y sigues haciendo otro tipo de rutines morales que al final te dan una dignidad como persona sería lo que te faltaría de la matriz de nueve elementos la combinación de todos esos elementos es una evolución personal desde lo que viene de básicos a lo que viene de morales la dignidad por ejemplo es algo que te pueden quitar desde fuera o es algo que no puedes perder sabes que pasa, partimos de la base del trabajo personal de cada uno y si te influye algo algo de alguien de fuera pues tienes que trabajar eso para saber si es un rechazo tuyo ante esa persona o realmente esa persona de lo que tienes envidia lo cual tienes que apartar la dignidad se puede quitar no se le quita a nadie si influencia en las religiones de las distintas religiones a través de las épocas con respecto al comportamiento humano bueno bueno si le hablo desde el punto de vista ancestral es una cosa si le hablo desde el punto de vista monoteísta es otra cosa desde el punto de vista monoteísta es una un ejercicio de poder si fuera una cualquier líder le podemos aplicar esto que hemos hablado aquí si son las religiones ancestrales las religiones ancestrales ustedes saben muy bien que respetan lo que es la familia la sociedad la jerarquía, respeto entonces las ancestrales no influyen en nada cambian medio o nada mas es decir los valores fundamentales de las culturas ancestrales son los que tenemos en todo tipo se escogen en el estudio que llevamos se escogen culturas pues desde Australia hasta hasta Brasil y hay una base fundamental que se respete que se llama respeto respeto en todos los sentidos no cambian cambian los elementos que la rodean lógicamente nada mas pero la religión monoteísta lógicamente están basadas en el poder te digo porque por ejemplo de todos los libros millones de libros que hay en el mundo y que ha habido y que seguirá habiendo aunque sean digitales o como sea el libro de los libros es la Biblia ¿verdad? donde se considera que está bueno la base o principio del conocimiento humano o filosófico y demás y la Biblia en algunos países por ejemplo influye según como estén los funcionarios o los administradores del gobierno los dirigentes podríamos decir según como apiquen o no ciertas cosas básicas de la Biblia la población en sí funciona de una forma muy distinta a la de otros sí pero bueno la Biblia lo que se puede hacer es interpretar un texto si alguien interpreta un texto y tiene capacidad suficiente de liderazgo para crear organizaciones que hay muchas es la interpretación de la Biblia lo dice por los diferentes movimientos que hay alrededor de la Biblia ¿no? eso es una cuestión tanto de las personas que van allí como del propio individuo que recoge la Biblia lo da a su interés y crea bueno un movimiento diferente claro porque las personas cuando llegan a dirigentes a funcionarios a gobernantes ya son personas mayores que de acuerdo a formación mentalidad y todas esas cosas que hayan absorbido o mamado digamos desde niños es como son cuando grandes y como aplican esas cosas entonces según la formación que desde el colegio de la escuela primaria de la escuela primaria de la mesa familiar se le da es el tipo de persona la calidad humana ¿verdad? mental, espiritual ética que llegará a ser grande que es la edad en el cual puede aplicar desde una función del gobierno que es eso que lleva dentro bueno pero al final lo vemos en el principio si en la base no se trabaja desde el principio es difícil ahí está en los programas de educación ¿no es cierto? en los programas de educación general está la base del fracaso podemos decir del mundo este que tenemos actualmente que es cada día peor la deserción escolar el fracaso escolar las guerras ¿no es cierto? comerciales de todo tipo es casi un triunfo digamos de la mentira del egoísmo de la maldad bueno pero al final el ciudadano tiene recursos para responder o sea lo que no podemos estar especialmente quejándonos de eso porque ha pasado siempre todo ello entonces al final hay recursos hay información hay experiencia tenemos la experiencia de muchos años de que esto pasa pero no pasaba ahora estamos diciendo que Platón es muy actual porque en realidad ha pasado lo mismo antes pero no lo corregimos desde el principio si no vamos a utilizar la semilla si la semilla la dejamos que se pudre y el vamos pues toda la planta o el agua y los frutos que deseamos serán malos deficientes si pero el concepto de todo es lo que falla lo que hay que empezar es a en microcosmos empezar a trabajar porque se puede hacer pero no se hace bueno dependerá del ser humano dependerá de la comunidad que decida hacer eso la idea no es un cambio total es decir el ser humano yo creo que ha aprendido la decisión ya mucho tiempo y tiene que saber reaccionar la ventaja yo creo que ahora estamos justo en el mejor momento porque tenemos todo el conocimiento el antiguo el moderno sabemos de todo la tecnología de todo quien no quiera reaccionar mora muy bien gracias 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 gracias